Diría que, particularmente en un país como Colombia, que si bien tiene unos incentivos súper poderosos, la ley de cine que salió en el 2003, que es la 814, la 1556 que salió en el 2012, son incentivos que potencian un montón la cinematografía, sigue siendo muy difícil encontrar esos financiadores, digamos que una industria como Estados Unidos, que tiene fondos exclusivamente para el cine, exclusivamente para el cine, no invierten en nada más, pues es una industria súper desarrollada. Creo que cada vez es un poco menos difícil poder hacer este tipo de proyectos y poder pensarlos como una estrategia real de financiación de una película, porque además uno ya tampoco hace una película pensando que la taquilla es lo que le va a devolver la inversión a donde uno va a recuperar. Uno ya hace una película pensando en otras estrategias de recuperación del dinero, porque finalmente las asistencias a las salas de cine han bajado muchísimo, no solo en Colombia, en todo el mundo, después de la pandemia hizo que repuntaron un poco, entonces sí es difícil, pero creo que es súper apasionante, creo que es algo que a uno le cuesta mucho, que es muy difícil entender, es muy difícil hacerle entender, por ejemplo, a los inversionistas cómo pueden recuperar su dinero, cómo puede funcionar, pero cada vez hay un poco más de acceso, más entendimiento, más confianza también, porque se ha visto como una industria, o apenas se está empezando a ver como una industria real, que genera ganancias, que mueve la economía, que tiene una derrama económica súper importante en el país, la contratación de la gente, es que una sola película que tú ruedes en un mes te puede contratar más de 150 personas. Claro, es que es una empresa. Además de locaciones, de transporte, de alimentación, carpinteros, conductores, no sé, personal de aseo, es una cadena súper amplia, que en un mes una película te puede valer, no sé, 1.2 millones de dólares, una película independiente y contratas a todo este montón de gente. Si hacemos más de esas, no solo financiadas por los fondos, porque creo que ahí es donde también está la estrategia del productor para hacer sus películas. El fondo no puede ser el único medio para financiar una peli, que sea un apoyo, por supuesto, pero encontrar esos otros mecanismos. De acuerdo de la película de hace poco, la de Sara, La Fuerza del Mar. Claro, que tuvimos aquí invitados. Tuvimos aquí invitados, que fue un esfuerzo de unas cuantas personas en un fin de semana complejo. O sea, es toda una aventura meterse en esta película, pero como dice Laura, es bastante divertida, tanta adrenalina y todo lo que se puede hacer. El diseño de producción y el rodaje se tiene que hacer con los recursos que haya. Es decir, vamos a hacerlo lo más ajustado posible, aprovechar cada segundo, cada minuto de sol, pues para poder grabar bien, que no nos llueva. En fin, estos son mil y una vicisitudes que se viven a la hora de hacer una película. Y siempre decimos, Laura, le hacemos un reconocimiento a los productores, porque decimos, cuando en los Oscars gana la mejor película, el que sube es el productor. No es el director, ni el actor, el que sube es el productor de la película, porque fue el que la hizo realidad, el que hizo que la empresa funcionara. Entonces, siempre nuestro reconocimiento va para los productores. Otra pregunta, Laura, es cuando tú llegas allá y dices, hola, soy de Colombia, ¿quién quiere hacer negocios conmigo? Que hablemos. ¿Cómo es este primer acercamiento? Mira, yo siempre, cuando voy a los festivales y a los mercados, trato de tener una agenda previa, porque si no, coger a la gente allá es súper difícil. Sí, así al rompe. Todo el mundo va súper buqueado. Entonces, hacer una agenda previa es lo más sano, y previa es un mes, mes y medio antes, si puedes, los dos meses, porque la gente, o sea, además porque también, digamos que hay un tema de lobby, que pasa mucho, hacen muchos eventos en las tardes, que pasa ahí todo. Entonces, también es como identificar quiénes son esos personajes claves. Y cuando llegamos, pues la verdad, cada vez reciben mejor a los colombianos, nos reciben mucho mejor. Tenemos esos momentos como de altibajos, donde a veces nos reconocen más por cosas del pasado de nuestro país, y es momentos turbulentos, otras veces por el deportista colombiano que está sacando la cara. Claro, los referentes. Sí, hay un montón de referentes, y eso es muy loco como uno lo percibe también en estos espacios, porque un día lo pueden reconocer a uno por J Balvin, otro día por James, otro día por los momentos oscuros de Colombia. Entonces, también uno, eso le va dando a uno como una visión de percepción del país. ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto estamos? Entonces, eso me parece fascinante, encontrarme con ese tipo de cosas, y más fascinante aún poder mostrarle a la gente que Colombia no es lo que se imaginan, por lo que tienen de las series que han pasado, de las películas que se han hecho, la transformación que ha tenido este país, tan impresionante, y que por eso vino Tom Cruise, vino Madonna a hacer un concierto, luego estuvo Clara Lago, tuvimos a Carlos Bardem, nosotros acabamos en nuestra peli de traer a dos actores canadienses, Rachel Blanchard y James Gilbert, que también son súper reconocidos en Hollywood, estuvieron acá felices, rodando en Guatape con nosotros, ya ella nos dijo, yo quiero hacer una película acá, este lugar es increíble. Entonces, cada vez que vienen, se quieren quedar, y ese es el riesgo realmente, que vienen y se quieren desquear. Incluso antes de la pandemia, tuvimos un actor que terminó de rodar, es un actor británico, que se llama David Hyman, terminó de rodar, se fue para San Andrés y para Providencia, y nos dijeron, muchachos, se tiene que ir todo el mundo, vamos a cerrar el país, empezó la pandemia, y nosotros, David, devolvete, no, 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 yo no me quiero ir, te tienes que ir, van a cerrar fronteras, van a cerrar, casi no los sacamos de Colombia, la gente se quiere quedar acá. Sí, es impresionante, realmente eso, de, a nosotros se nos brilla un poco paisaje, pero cuando uno sale del país, y mira a Colombia, desde lejos, uno dice, es que ya estamos posicionados, yo me estaba acordando, hablaba con el año, creo que fue en el año 99, o 2000, cuando la vendedora de rosas fue acá, que fueron los actores, fue Víctor Gaviria, estuvo Lady, estuvo el Zarco, y se robaron el show, pues básicamente, casi que literalmente robaron el show, en Cannes, y ahí ya Colombia empezó a tener como una primera mirada, una cierta mirada, de los cineastas y productores, hacia el país, y lo que decía Laura, ahora todas estas leyes, decretos, y ayudas, que hay a la producción, digamos que ha tumbado un poquito el paradigma, o el karma que uno siempre, es que aquí es muy difícil, es que aquí no hay apoyo, no, aquí si hay apoyo, y aquí no es tan difícil, vamos en el camino, pues, tampoco es que esto sea Hollywood ni Bollywood, pero vamos en el camino, además, porque Laura me imagino, que sale muy barato hacer cine acá, para un productor extranjero. Claro, pues imagínate, convertir un euro, o un dólar a pesos, empezar solo por ahí, además que tenemos mano de obra calificada, gente súper talentosa, cada vez más profesionales en la industria, con las capacidades para recibir este tipo de proyectos, que son de un estándar y de una calidad muy alta, y ahorita que mencionabas el tema de los festivales, y con lo que mencionabas de la vendedora de rosas, para eso también son los festivales, entonces, estuvo Víctor con la vendedora, ha estado César Acevedo, con la tierra y la sombra, que además se ganó la cámara de oro, estuvo Juan Pablo Urrego, con Tilda Swilton, con Memoria, o sea, hemos tenido un paso, la verdad, muy interesante, por las categorías oficiales, y las otras, también estuvo Mi Bestia, con Marcela Mar, que creo que ella también estuvo acá en el programa, entonces, miren que no es solo las categorías oficiales, pero eso también permite crear una visión distinta de país, del tipo de producciones que hacemos, de los espacios que tenemos, y, y,